Bueno amados, sean todos más bendecidos en esta preciosa noche. Nosotros en el día de hoy tenemos un tema un poco inusual en nuestras imparticiones, ya que nosotros hemos dicho siempre que el cuerpo del Señor, así lo dice la Biblia, somos un cuerpo. Y su cuerpo tiene cabezas, pies, manos, su cuerpo tiene un montón de diferentes partes. Y cada una tiene una función específica. Usted no debería comer con los pies, la gente come con las manos, pero la gente no camina con las manos, la gente camina con los pies. Y la gente no habla con los ojos, la gente habla con la boca, pero la gente no come por la nariz, la gente y así sucesivamente. En el cuerpo del Señor funciona así. Cada uno tiene una función, pero muchas. Unos son adoradores y su fuerte es cantarle a Dios. Ellos son encargados de bajar presencia. Otros tienen una gracia especial para enseñar. Otros son pastores. Otros, mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, ellos andan en las naciones como evangelistas, buscando salvación de las almas, otros son apóstoles, tienen que ver con formación de pastores, impartición a su espíritu para despertarlo y acelerarlo, y así sucesivamente. Dentro de esos ministerios o oficinas ministeriales, entonces existen ciertos tipos distintos también de delivery en la asignación. Hay algunos que usted lo ve, por ejemplo, Juan en la Biblia era un tipo de mucho amor, hijitos, y todo era amor, y el Señor os ama, y todo era así. Juan el Bautista era un tipo que si no te arrepientes, el diablo te lleva. Ese era el balance. Cada uno de ellos tenía una asignación. Así ocurría con los profetas de la Biblia. Jeremia era un llorón, comenzaba a profetizar y terminaba llorando. Y otros eran profetas muy cortantes. La asignación de nosotros es distinta, por eso la gente dice, ah, pero este tipo desde que le entrega el micrófono a bendecir a la gente, así que le va a ir bien. Porque hay funciones de otros que todos los que hablan es corrección, y nosotros los bendecimos a ellos, ellos tienen sus funciones. Nosotros cuando nos toca, sentimos ministrar corrección, lo hacemos. Pero mi función es activar en bendición a la gente. Porque mucha gente, por años lo que agarró fue palo en las iglesias. Palo y palo y palo. Y no puede percibir el amor real de Dios a causa de la conciencia que se le creó, de que Dios está muy enojado y oran, y tú lo oyes orando y te da pena, porque el Señor no me vaya a matar hoy, por favor. Entonces yo, mi asignación es distinta. Por eso les digo, dentro de mi asignación, la mayoría de mis mensajes es para que te levantes, para que te active, para que despiertes, para que te empuje, para que me digas, recibió una inyección hoy, no tenía deseo de seguir, pero luego de escuchar, etc. Bueno, hoy va a ser un poco distinto. No le voy a dar palo a nadie. Uno, dos o tres palos siempre se zafan. Pero el 2020, en el tiempo cronos, comenzó difícil. Como usted puede ver, muchas noticias, una tras otra, países bajo terremoto, incendio, muerte y todo. Y recientemente, el domingo, mientras nosotros adorábamos aquí, el famoso basquetbolista Kobe Bryant murió en un accidente. Y increíblemente, como el mundo entero se estremeció. Fue bien extraño todo. Por ejemplo, yo no era muy aficionado de Bryant, pero se me salieron hasta dos lágrimas. Y yo decía, parece que este tipo era un espíritu noble, porque me dolió fuertemente. Y cuando veo los comentaristas, veo los deportistas, todo el mundo está consternado en las naciones. Y ahí vienen las preguntas. Pero, pastor, ¿cómo puede ser posible que tan joven que mire? Y precisamente de mi país, por ejemplo, en mi país, porque la gente es normal, hay un rapero joven que está en su mejor momento. Y pues, su estilo así, de calle, pero calle profunda, sus canciones, algunas incitan a violencia, a droga y demás. Pero está mega pegado. Es decir, el final de los muñequitos, se llama Rochi RD. Rochi tuvo un accidente catastrófico hace poco. Y ha estado en el hospital desde ese día, él y todo su equipo de trabajo. Y el país se estremeció. Y alguien me preguntó, y yo lo digo con respeto, no me estoy ridiculizando de la pregunta, pero esto fue lo que me incentivó un poco a hablar de esto. Entonces alguien me dijo, explíqueme eso, Rabino. ¿Usted qué? ¿Cómo es posible que este tipo, cantando esta música delincuente, etcétera, 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 ahí se está recuperando, ya lo van a dar de alta? Y esta Kobe Bryant, ayudando a otro, un tipo de familia, bueno, que de un perfil, que se o qué, tiene un accidente y se mata. Es como que si Dios favoreciera a uno y a otro no. Y yo dije, yo creo que yo debería hablar un poco de algo de eso. Porque quizá algunos de ustedes tienen laguna acerca de la famosa muerte también. Si a usted se le murió un familiar reciente o prolongado hace mucho y todavía está procesando su luto, algunos de ustedes lamentablemente tendrán que ver partir seres queridos, porque es la ley de la vida, al menos que Dios no disponga otra cosa con usted. Si usted perdió a alguien valioso o esto. Sí, pero esta música, créeme. Yo no he comenzado a dar gritos aquí ahora mismo. Yo estoy tratando de disimular, loco. De verdad, yo iba a llorar ahora mismo. Yo estoy... No, no, yo estoy a punto de rejarme a dar gritos aquí. Y decía, olvídense de esto, yo no voy a llorar esto. Oye, juntillas de lágrimas. Ay, mi madre. Bendito Dios. Si usted tiene alguien que perdió... Sí, pero tampoco yo puedo ministrar esto riéndome. Esto no incluye risa. No, estaba bien, pero estaba como muy sublime. Si usted perdió un ser querido, amigo, familiar, y le ha costado procesar el luto, yo espero ministrarle a su alma a esta hora. Bueno, lo primero que le tengo que decir sobre esto es, se lo digo con humildad y con respeto. No sé si vieron una publicación que yo hice, creo que fue el lunes, acerca de que iba a hacer un live sobre eso, y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque yo tengo que respetar la oficina ministerial bajo la que estoy operando. Y hasta el día de hoy, yo soy el pastor del Centro Familiar de la Adoración y un montón de iglesias más. Y ese título de pastor me dice que lo que voy a enseñar, tengo que tomar mucha precaución, porque, aunque mi formación ha sido exageradamente en el plano judío, y más en la mística judía, aunque soy un traductor de estos misterios para traerlo al plano físico, cuando se habla de muerte no hay mucho que traducir. Es decir, hay pocas opciones para enseñarles del plano cristiano acerca de la verdad sobre la muerte. Así que yo he tratado de hacer un extracto con lo más básico, fundamental, que tenga que ver con el cristianismo, y así usted no se vaya herido hoy, ni confundido. Yo creo que es algo, pero realmente la formación que nos dieron a nosotros es que la muerte no existe. La muerte es un estado de conciencia, pero vamos a quedarnos con hoy que sí existe, porque usted esté tranquilo. Lo primero, en este contexto de palabra de hoy, ¿cómo definiríamos la muerte? Simple, desde este momento nos vamos a referir a la muerte de despecha, literal, simple, básico, la separación que existe entre su espíritu y su cuerpo físico. Cuando estos dos se separan, la persona muere automáticamente. Repito, cuando una persona, el espíritu sale de ese cuerpo, se va, es llamado por el Eterno, o su alma, como usted quiera llamarle, aunque hay una situación ahí difícil. Pero cuando el espíritu se separa de ese cuerpo, entonces a eso se le llama muerte, muerte. La vida es un trabajo de tres, el papá, la mamá y Dios el creador. Uno pone lo que le llama la línea roja y otro pone lo que le llama la línea blanca. Ya es otro tipo de explicación. A través del padre es que viene la formación de los huesos, de esto, de lo otro, y la madre tiene que ver con otro tipo de formación. Pero luego que el ser está ahí, Dios es quien le sopla aliento y esos tres componentes, uno pone el líquido que procrea la gente, el otro pone el depósito donde se forma la gente y Dios es quien le sopla el aliento de vida. Esos tres forman la vida. Cuando el ser humano, ese soplo le es alado, se le quita, murió. De hecho, si usted ve conmigo el libro de Esclesiastes capítulo 12, ese capítulo entero habla mucho misterio, pero yo quiero leer dos de esos versos 6 y 7. Esclesiastes capítulo 12, versículos 6 y 7. Estoy hablando acerca del misterio de la muerte. En ese texto, Salomón da un desglose completo en los versículos anteriores de lo que le pasa al ser humano cuando se va degastando, cuando se va envejeciendo. Y él comienza a hablar en analogía de los ojos, le llama a las ventanas y las ventanas se cierran y todo lo hace metafóricamente, lo hace en sentido so. Y es por eso que usted ve, por ejemplo, en el verso 6 que él dice antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era antes y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí está definiendo él la muerte, como le dije anteriormente. En los versículos anteriores, él usa una serie de analogías para referirse a los riñones, a los ojos, toda esa terminología. Por ejemplo, ahí cuando dice la cadena de plata, en este contexto la cadena de plata es la médula espinal. Está hablando de una gente que se está deteriorando. Cuando él habla aquí, por ejemplo, del cuenco de oro, está hablando de la cabeza, el receptáculo del cerebro. Cuando él habla aquí, ¿qué más dice? Y el cántaro se quiebre junto a la fuente, esos son los pulmones, esos son los pulmones. Y cuando él dice que la rueda sea rota sobre el pozo, está hablando del corazón. Y así sucesivamente. Y finalmente llega el verso 7, donde dice, y el polvo vuelve a la tierra como era antes, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Es decir, se murió, porque el polvo volvió a la tierra, porque Dios formó al hombre del polvo, y el soplo que le dio el omnipotente vuelve y regresa a donde estaba, entonces esa persona es diagnosticada, muerta. Dicho sea de paso, eso fue exactamente lo que le pasó a Jesús. Juan capítulo 19, verso 30, la Biblia establece, en ese versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, inmediatamente murió. O sea, imagínate, estamos hablando de una conciencia mesiánica, sabe cómo desprenderse de ese espíritu. Acuérdense que Jesús no fue que lo mataron, él mismo entregó. Así que le dijo a su espíritu, ve, regrésate donde tú estabas para yo terminar esta vuelta aquí. Y cuando entrega el espíritu, se fue. Así que muerte es la separación del espíritu del cuerpo. Todo mundo que viene a la tierra, viene con una asignación trazada. Y los cálculos bíblicos dicen que el día que te crearon, te crearon con tu día de nacimiento y tu día de morirte. Repito, el mismo día que te crearon en la faz de la tierra, ese mismo día, había un libro que marcó, acaba de nacer fulano y tal día se va de la tierra. Eso lo confirma. Esclesiastes capítulo 8, versículo 8. Gente que está triste diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué así? ¿Por qué asado? Bueno, eso no dependía de usted. De hecho, este escritor es bien, bien crudo en lo que escribe. Mira lo que dice Esclesiastes 8, 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Cuando se te va a salir el ser humano no tiene poder para decirle, no te vayas. No tiene la capacidad. Si la muerte es la separación del Espíritu del cuerpo, ahora la Biblia dice que el hombre no tiene poder para retener el día que el Espíritu diga me voy. Tú le puedes ofrecer lo que tú quieras pero mira, no, me tengo que ir. No lo puedes retener. Y dice algo más. Y no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. El día de la muerte está diciendo que cuando te llegó ese día tú no tienes potestad. Ahora hay algo peor. Y no valen almas, armas en tal guerra. Estás diciendo tú puedes venir con el ejército mundial de oración y si llegó el día tus armas no van a funcionar. Claro, uno no deja de orar porque uno no sabe el día. Como yo no sé el día que le toca a la persona que tengo al frente uno ora, reprende, Señor, sáranos. Pero cuando vayas a orar debes saber que si te estás enfrentando al día de esa persona tu oración no va a funcionar. Y no te tiene que sentir que Dios no te escuchó, que Dios no te ama, que si hubiésemos traído a Benijín para orar el asunto cambia. Si tocó, tocó. Nadie tiene potestad sobre el espíritu para retenerlo cuando se va. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. Tú no te puedes defender de ese día. Tú puedes llamar al Centro Mundial de Oración como hice yo. Mi mamá grave, me llamaron por la mañana, entró en una coma y yo dije eso, uff, posible que yo con esta unción de oración que yo tengo encima y yo comencé a llamar a unos grupos que yo pertenecía. Yo llamé a México, yo llamé a Canadá, yo llamé y nosotros habíamos, no sé, miles de gente orando igual murió. En ese momento a mí me entró una crisis de fe increíble porque uno en ese momento entiende que mi oración debe parar todo. Pero es bueno que usted sepa que su oración es muy buena pero su oración no puede alterar el día de la muerte. En el mundo de arriba la muerte es vista distinta del mundo de abajo. Repito, levante su mano y repita conmigo, en esta noche renuncio a todo espíritu de suicidio que quiera venir sobre mí. Amén. Y lo que pasa es que cuando uno lee cómo es la muerte de arriba le pasan cosas raras. Lo primero es que si tú ves lo que Dios dice en el Salmo 116 verso 15 eso da miedo amado. El Salmo si usted que cree que sufre todos los días pero mira que el Salmo 116 el versículo 15 dice estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Estimada es cuando tú le dices a alguien mi estimado le está diciendo te estimo te amo te aprecio te valoro te respeto y la Biblia dice que cuando uno de los de él se muere Dios dice gloria a Dios es estimada delante de sus ojos así que cuando uno de los nuestros se va nosotros lloramos amargamente aquí abajo y en el cielo Dios dice eso es una buena noticia para mí eso es una locura aparte de eso sabiendo ese detalle el escritor más sabio de la tierra Salomón dice en Esclesiastes 77 solamente a él se le pudo ocurrir decir algo así yo no creo que nadie más se atrevía a ocurrir algo así el tipo más sabio de la tierra dice es mejor la buena fama que el buen ungüento y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento o sea Salomón está diciendo el día que te tocó fue mejor para ti claro ese título de mejor recae sobre el que se está yendo lo que quedan con el dolor no lo podemos asimilar así pero para que la Biblia diga que es mejor el día que me fui que el día que llegué es que el día que llegué estoy a punto de entrar en el único escenario de todas las creaciones del Dios Todopoderoso donde habitan actualmente el mal y el bien este es el único escenario donde el mal y el bien habitan actual ahí o sea los dos están ahí y esa es la razón por la que aquí eso es desprecio dolor enfermedades muerte este traiciones y cuanta cosa te puede enfrentar en esta tierra el proverbista conociendo eso dice acabaste de nacer ponte los guantes mi hijo que ahora es que tú vas a ver lo que es bueno tú te estás yendo da gloria a Dios y vete por ahí alabando que saliste de esto yo creo que hay un país que lloran los que nacen y Haití y en África en África cuando alguien nace llora y cuando alguien se va hace fiesta increíblemente Pablo dice en Filipense 1.21 que para él el morir en Cristo era una ganancia tú sabes lo que significa ganancia ganancia es cuando te va bien en un negocio ganancia es cuando se te suma porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia o sea Pablo está diciendo si me voy se me está yendo mejor todavía así es vista la muerte desde el mundo de arriba número uno Dios le parece estimada si uno de sus familiares se fue con el Señor el Señor se alegró ese día bastante número dos Salomón dijo que era mejor el día que se estaba yendo a esa persona que el día que estaba viniendo número tres Pablo dice para mí el morir es ganancia en Cristo y usted me dirá pastor pero hay un detalle que fue es que a la que tengo al lado eso sí me voy a meter en un lío la que tengo al lado murió su familiar pero era cristiano pentecostal habla muchísima lengua a mí se me murió uno que no iba a la iglesia la salvación es un misterio y no se salvan lo que usted cree que se están salvando y no se pierden lo que usted cree que se están perdiendo hay un pelotero que jugó conmigo que apellido Trejo que después de 200 años hoy me llamó de hecho nos convertimos juntos el mismo día él y yo y ese Trejo tiene un hermano que jugó con Arizona un pinche y jugó pichó allá con los toros del este la gente que le dio una paliza un equipito ahí ayer han sonado y él nosotros escuchamos que tuvo un accidente en un carro claro esto no es una licencia porque el que se quiera arriesgar que se arriesgue él iba en un carro de concho un carro público en Dominicana y un tiro se zafó él no supo nada le contaron lo que pasó él abrió los ojos en el hospital 12 días después la bala le entró por aquí le salió yo no sé por dónde cuando se para de ahí del hospital que estuvo en coma que nosotros oramos todo la primera opción de él es agarrar para mi casa yo dije el tipo se va a convertir porque está vivo de milagro a mí me decían Pecosada Pecosada yo te tengo que contar esto desesperado temblando dice que me dijeron que me dieron un tiro aquí yo no sé nada yo solo sé que cerré los ojos y abrí los ojos en una silla y alguien me dijo tiene exactamente cinco minutos para que considere lo que te voy a decir y comenzó a hablarme unas cosas Pecosada para que yo me arrepintiera me dijo de las oraciones que ustedes habían hecho por mí me dijo una serie de cosas y temblando y lloraba y se sentaba y se paraba y me estaban jalando y Pecosada me decía decidete y yo me decidí hice la oración pensé que me había ido pero ahora que hago y ahí nosotros le instruimos que hacer yo te puedo asegurar que si se hubiese ido para el país entero se perdió por su estilo de vida pero según esa experiencia que tuvo se iba a ir a salvación algo pasó en la vida de los méritos familiares que ese tipo tuvo una prédica personalizada le trajeron historia le habló cosas que yo comencé a llorar cuando lo escuché diciéndole por qué tenía que reconocer al Mesías y todo eso y dijo y ahí me jalaron y me fui y otra vez abrí los ojos y estoy aquí después de 12 días ¿qué me pasó? yo estaba en show yo no puedo darme una doctrina decir que eso le pasa a todo el mundo pero lo que yo sí te puedo decir es que no son todos los que se están salvando y no son todos los que se están perdiendo la salvación es un misterio muy serio entonces la Biblia dice que es mejor el día que la gente se va que el día que viene quizás esa sea la razón por la que Job dice en el capítulo 3 verso 11 Job dice en el capítulo 3 verso 11 estoy hablando del hombre más justo de la tierra ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? o sea Job está diciendo yo quiero que a mí me den una explicación y me digan ¿por qué yo no me morí cuando estaba en la barriga de mi mamá? ok nací pues debí morirme en ese momento que salí del vientre no está hablando un neófito está hablando gente que estudió porque Dios dijo que no hay nadie como él en la tierra esta gente conocía secretos del cielo y este hombre tenía aspiraciones mejor a ni siquiera haber venido aparte de eso Apocalipsis 14 13 dice una locura total Apocalipsis 14 13 dice oí una voz del cielo que me decía escribe bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el Señor descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen bienaventurado es dichoso favorecido que bien te va y está diciendo los que mueren en el Señor son unos bienaventurados así que de inicio te quiero decir esa familia tuya que partió deja que ese luto se vaya porque está en un mejor momento en una mejor vida y en una mejor esfera ahora mismo aquí podemos amanecer por ejemplo diciendo Mateo 17 17 la gente lo ve como una frustración la gente lo ve como una ira pero hay más cosas ahí cuando él le dice a los discípulos oh generación incrédula y perversa hasta cuándo más yo voy a estar entre ustedes hasta cuándo los he de soportar ese hasta cuándo he de estar con ustedes literalmente se traduce cuánto tiempo más me quedará entre los humanos es diciendo avancen es como diciendo la juda lo que tú vas a hacer hazlo rápido no era que este tipo de gente amaba morirse es que la gente que aprende a depender de Dios y a conocer el mundo de arriba le pierde el temor a la muerte le da tres pitos vivir o morir porque sabe que lo que estará es con su señor en una dimensión mayor y en unas condiciones mejor no es que te vuelvan un suicida porque te voy a explicar un misterio sobre eso Elías dijo en primera de reyes 19.4 se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo Dios mío quítame la vida ya está hablando del profeta Elías el tipo el profeta más temido del planeta tierra Jonás era un bocón porque ya lo de Jonás no es normal si usted pone Jonás 4 verso 3 y luego el verso 8 ya Jonás lo que era un tipo de bocado Jonás dijo literalmente oigan por qué señores oigan por qué una nación pecadora él va y el Señor le está diciendo ve predícale a esa nación dile que se arrepientan de sus malos caminos y él va y le dicen arrepiéntase porque van a morir todos y Dios dice ¿sabes qué? le voy a dar una oportunidad y Jonás dice mire lo que dice este tipo es un un sanguinario Jonás 4 3 el verso 3 dice ahora pues Dios te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida y el verso 8 dice y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida estos tipos no le tenían miedo a la muerte o sea la muerte eso no le suena a un cuco eso no le suena a lo peor que le va a pasar eso no le suena diciendo ay lo que me espera eso le suena a confianza eso le suena a Pablo diciendo es una ganancia voy a vivir pues vivo en él y disfruto en él voy a morir pues me va mejor así que ni la muerte ni la vida ni nada me va a mí a separar de su amor y de estar en gozo en la presencia del Señor su nombre sea la gloria Salomón que fue el que más habló de estos misterios en el capítulo 4 de Esclesiastes en el verso 2 dice para poder descifrar algo Esclesiastes 4 2 y 3 él dice y alabaré yo a los finados felicitaré a los que murieron es lo que dice ahí los que ya murieron más que a los vivientes los que viven todavía repito le voy a dar un saludo y una alabanza a los que se murieron más grande que a los que todavía están viviendo su familiar su ser querido lo están alabando lo están felicitando lo están le están echando porra por donde están y usted desgarrándose la vida todos los días aquí en la tierra y dice que más el verso 3 dice algo más y tuve por más feliz que unos y otros al que a los que no han sido aún que no han visto las malas obras que debajo del sol hace o sea si me preguntan quienes son más felices los que no han venido o los que están aquí pues por supuesto los que no han venido para acá que ni vengan está diciendo Salomón déjenlo por ahí Jeremías un tipo melancólico parece que el segundo Ariel era colérico si porque en el capítulo 20 de Jeremías esa expresión solamente un colérico en un arranque puede saltar con una locura así después tú me explicas si un melancólico puede hablar así pues yo digo que que ese día le salió el colérico full Jeremías 20 desde el 14 en adelante él dice maldito el día que nací el día que mi madre me dio a luz no sea bendito maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo hijo varón te ha nacido estaba como se había metido algo y sea tal hombre como las ciudades que asoló Dios y no se arrepintió oiga gritos de mañana no hay voces a mediodía porque no oiga esto porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiese sido y mi madre hubiese sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre para que salí del vientre ahí está leopo aquello vine para ver trabajo y dolor y que mis días se casten en afrenta que locura pero sobre todas esas cosas hay un detalle que usted tiene que saber le voy a copiar un pedacito de algo que posteó mi rabino y dice así cada uno de nosotros viene a este mundo a cumplir una misión específica y para ello se nos concede cierto tiempo una vez que ese tiempo finaliza ya podemos ser llamado por el tribunal celestial a las moradas eternas no sabemos cuando ni con quien ni donde ni como pero una vez lo entendemos cada día que vivimos debemos ser intenso profundo lleno de gratitud y esperanza y procurando apegarnos hacia aquello que constituye la razón suprema de nuestra existencia lo que rabino está diciendo es todos ustedes que están aquí en esta tierra llegaron con un propósito específico irte sin haber cumplido ese propósito significa una desgracia de lo que fue tu vida en la tierra significa haber perdido el tiempo significa una creación incompleta significa una insatisfacción a tu ser superior que te creó específicamente para eso por lo cual como tú no sabes cuando te va a llegar el día porque el texto dice te crearon para cumplir una función pero te dieron días para cumplir esa función como tú no sabes cómo va tu relación entre lo que tú vas cumpliendo y los días que van pasando cada segundo de tu vida aprovechalo ponle intensidad ponle valor ponle entusiasmo trata de conocer al que te creó trata de identificar a qué viniste trata de identificar cuál es tu función porque si te vas de aquí sin cumplir tu función en la tierra de los vivientes habrás deshonrado a tu creador habrás avergonzado al que te trajo así que la peor desgracia de la vida no es morirse es vivir y todavía no saber para qué Dios te trajo a esta tierra tú tienes que identificar tu propósito tú tienes que identificar porque te van a poner un tiempo específico para eso después oiga que locura que el tiempo te pasa hay un problema y ahí va ahí va a ser la manera feliz o triste de vivir en la tierra cuál es la diferencia de que unos son muy felices y otros son muy amargados yo digo que va la proporción de que tú vas cumpliendo tu propósito en la tierra por eso la Biblia dice cada día tiene su propio afán el pan nuestro de cada día danos hoy cada día contiene una bendición específica contiene una diríamos en otros términos una energía específica contiene una protección específica que se te va a ir liberando conforme a la proporción de que tú cumplas tu asignación en la tierra qué quiere decir eso lo que quiere decir es que si a mí me crearon para yo predicarle a las almas y llevarla a otro nivel de vida junto con eso crearon el vigor para Dios darme fuerza crearon aliento de fortaleza para mí crearon recursos para que yo haga eso crearon salud para que yo me mueva qué quiere decir que cuando el universo la vida el Dios todopoderoso vea que yo me estoy moviendo día a día y no estoy cumpliendo aquello que yo fui llamado a hacer estas cosas no me la van a liberar porque esta salud era para que cumpliera eso esta finanza era para que cumpliera eso este gozo era para que cumpliera eso de manera que tú puedes estar en la tierra amargado enfermo sin propósito es porque no te han liberado todo el contenido creo que usted me estoy oyendo de lo que implica porque ese contenido fue para cumplir tu asignación cuando te conectas a cumplir tu asignación se te mete un gozo se te mete provisión Dios te ampara tú le encuentras sentido a la vida y la gente te verá distinto qué te pasa es que el cumplir esta función primero me equiparon para cumplir esta función me prepararon me inyectaron unción me inyectaron vida me inyectaron las palabras me inyectaron la finanza ahí es que tú me ves a veces profetizando y diciendo la tierra tiene que responder a tu llamado claro en cada tierra que te pusieron le dieron orden a esa tierra West Palm Beach hay un hombre que va a ir ahí yo lo mandé a una función libérenle finanza libérenle salud libérenle gozo libérenle gente no sé si me está oyendo así que si vengo a West Palm Beach y cumplo la función voy a tener lo que tengo pero si vengo a West Palm Beach y no cumplo puedo estar en miseria puedo estar en soledad la diferencia es la misión y el propósito ahí está la diferencia la misión y el propósito y yo te exhorto este día identifica que Dios te trajo a esta tierra dale prioridad a eso ora por eso ayuna por eso busca el rostro por eso consulta por eso porque yo te digo yo lo he predicado en otros escenarios mire esto mire esto mire que locura Salomón lo mandan a hacer un templo sagrado y le dan una cantidad de oro para ponerle ese templo de plata y de cosas que él no lo tiene ahora si lo que yo estoy diciendo es verdad decir que no lo tiene es una es una contradicción ¿por qué? Ariel porque si lo crearon para hacer este templo y dentro de su función está crear ese templo ¿cómo es que el que lo mandó a hacer el templo le mandó a ponerle una cantidad de oro y él no tiene ese oro aquí hay un error el que lo ungió para eso le puso un sello de algo ¿qué era lo que caracterizaba a Salomón? sabiduría ¿y qué pasa? que sentado en su sillón una señora viene de de qué sé yo cuánto mil millas de distancia para buscar un consejo ¿qué? sabio y cuando él le da el consejo sabio porque lo que tiene es sabiduría la mujer hace aterrizar unos barcos llenos de oro y unos camellos llenos de oro oh apareció el oro del templo y cuántos años trabajaste no se trata de cuánto trabajé cumplí mi función di sabiduría y vino oro no creo que usted me está oyendo operé mi don y el oro vino solo yo me imagino gente diciendo pero hay personas personas que en 20 vidas no pueden conseguir ese oro es que el problema el oro no está en trabajar mucho está en cumplir tu asignación y eso va a traer el oro por eso si tú le preguntas a un personaje del medio oriente ¿qué hay que hacer para tú ser segundo de faraón? es una locura tiene que haber nacido en Egipto hay que a lo mejor estudiar las religiones de Egipto hay que ser un pagano hay que crecer en una familia real etcétera 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 pero José le dieron una asignación en la tierra de que se trata de tu asignación descifra sueños y misterios todo el que tenga un sueño descifralo porque hay un detallito que no se lo puedo explicar ahora pero quiero que usted lo agarre créame hágame caso cuando tenga un sueño no se lo cuente a todos se los voy a repetir cuando tenga un sueño no se lo cuente a todos hay un manto hay una unción hay un poder que se libera sobre el que tú le estás contando el sueño y de esa persona podría depender si el sueño viene o no y si la persona no tiene la capacidad te va a comenzar a decir eso es lo que es muerte eso es lo que es miseria cuéntale el sueño a alguien de revelación que tenga el poder de transformar no creo que usted me esté entendiendo lo que le estoy diciendo tiene capacidad de filtrar cosas malas de ahí y decir eso no te va a pasar lo que te va a pasar es esto 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 y esto entonces hay gente en la tierra que tiene esa capacidad esa capacidad la tenía José y cuál era su función en la tierra descifrar sueños así que en la cárcel preso descifró sueños el faraón tuvo un sueño quien se lo pudo descifrar José que pasó que esta noche era un preso al otro día era el segundo al mando de todo el país y cómo tú calaste esa posición cuántos años estudiaste quién te recomendó mi sueño mi asignación yo cumplí con lo que Dios me mandó a hacer y el puesto vino sobre mí tú quieres ver cómo te va a dar un giro la vida conéctate a lo que Dios dijo de ti encuentra el propósito haz algo no dejes que los días te pasen normal trabajando te duerme te despierta come te baña encuentra a qué Dios te trajo y te aseguro que la vida te va a cambiar pregúntele a Rebeca pregúntele a Rebeca qué fue lo grande que tuvo que hacer para en un solo minuto convertirse en multitrillonario sencillo su propósito su parte de su asignación tiene que ver con el servicio hay gente que vino a servir por eso el ego yo puedo probar que es más peligroso que Satán qué hace el ego que si tú viniste a servir a la tierra pero tu ego te conecta con cosas que no tienen que ver con tu asignación y lo que tú quieres brillar en altares te va a pasar toda la vida queriendo brillar y no va a poder liberar nada de lo que Dios dijo para ti si tan solo supiera tú te imaginas Rebeca sacando agua de un pozo lo difícil que es cargarle agua y darle a 10 camellos al ratico el viejo le dijo mira anota muchachita número uno todos estos camellos son tuyos llenos de oro número dos te va a casar con Isaac el tipo más ungido del planeta tierra número tres tu vientre lo van a coger prestado para que la simiente mesiánica venga a la tierra comenzaron a pero es que yo he hecho servir pero yo tengo toda mi vida cargando agua claro hasta que te llegó el momento porque el oro los camellos la bendición el gozo la paz va a venir cuando te encuentras siendo aquello que Dios te trajo a la tierra por eso te digo identifícalo búscalo declaro que los próximos días se te revela lo vas a ver en sueño en visión te lo van a profetizar pero vas a identificar exactamente a que viniste toda oscuridad se va de ti toda ceguera se va de ti todo el tenebrecimiento esto se va de ti y lo vas a ver claro recibe la visión lo vas a ver claro su nombre es gloria y queriendo yo puedo dejar de hablar de esto yo no estoy hablando ni que de muerto ahora mismo oiga esto entonces entonces un detalle importantísimo duro de asimilar pero importante agarre esto porque esto es muy duro lo que lo va a decir y será que se siente un día tener tus aparatos cargos cargados no sé cómo se siente eso yo nunca lo he podido experimentar algo importante que necesito que usted sepa y es lo siguiente a la mayoría de gente en la tierra se le ha pasado el tiempo que quiere decir que se le pasó el tiempo que Dios diseñó un tiempo específico para que tú cumpla la función y cuando se termine ese tiempo te llama al final probablemente no vas a poder terminar la función que diseñó el cielo un sistema un aparato especial que hace que te alarguen días es una prórroga es algo que dice ¿qué le pasó? wow se conectó con el propósito pero tarde tenía que ganarse 100 almas van 20 pero se mueren dos días entonces ¿qué diseñó Dios? Dios diseñó un aparato especial y dijo vamos a inventar algo para ponerlo a chocar con eso y que le empujemos un poquito más para que pueda cumplir la asignación y por ejemplo el apóstol Pablo dice en Efesios 2 6 perdón capítulo 2 que no es Pablo que lo dice él lo repite de la Torah Efesios 6 2 dice honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa ¿para qué? para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra hay un ángel que viene diciendo quiero ver cómo es tu relación con tu papá y tu mamá quiero ver cómo te expresa de ello quiero ver cuando le faltas el respeto quiero ver si te ocupa de su comida de su salud quiero ver si eres capaz de perdonarlo aún cuando te falla quiero ver cómo te llevas con ello quiero ver quiero ver y cuando el ángel observa que tú honras que tú respetas que tú toleras que tú que tú eres capaz de ir millas extra que tú lo perdonas cuando te han fallado el ángel lleva el informe y dicen esta persona honra entonces el encargado de la vida dice añádamele un poquito más para que tenga margen de cumplir el propósito así que casi todo el mundo tiene tiempo atrasado tú le quieres alargar tiempo y vida a tu asignación honra a tu papá y a tu mamá y eso te va a ayudar un montón número dos número dos negociantes gente que hace negocio peligro ah porque déjeme decirle algo que se me estaba olvidando todas esas palabras tienen doble vía que quiere decir doble vía que cuando tú honras a tu papá y tu mamá tus días se te alargan cuando lo deshonran se te achican te quitan de lo que te dieron el cielo no tolera ver que quien te engendró y te trajo a la tierra tú lo maldigas y lo maltratas y los irrespetas y te olvides de ellos y que los años le pasan y tú no sabes si mueren si viven si comen el cielo dice tú no puedes estar en la tierra lléveselo de ahí tú no mereces estar vivo y te cortan pero como aquí no hay nadie de eso Deuteronomio 25 versículo 3 en adelante gente de negocio atento no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño pesa exacta y justa tendrás efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Dios te da ¿qué quiere decir eso? tú puedes hacer buenos negocios pero evita por todos los medios engañar a la gente porque el que engaña a otro el que engaña a la inocencia de otro está cortándole día a sus días el que practica justicia como esa pesa mira lo que eso lo usaban en mi país en el país suyo nunca usaron eso había una una pesa y usted iba algo así deme una libra de arroz entonces te ponían tu arroz y arriba marcaba si era una libra yo decía pero que mucho se queja mi abuela porque ella siempre decía ahí no hay una libra de arroz yo vi cuando lo pesaron pero es que eso no dio para nada digo doña ríndalo porque yo lo vi decía una libra y se enojaba conmigo es que tú te dejes engañar tú sabes lo que descubríamos después que esto aquí abajo tenía un imán y ese imán pesaba bastante ese imán podría pesar media libra lo que quiere decir que si tú pones media libra de arroz aquí abajo más la media libra de engaño que hay aquí el peso va a decir hay una libra solamente te están dando media y te están vendiendo una tú estás pagando por una y te están vendiendo la mitad de una y la biblia dice el que hace eso se va a morir pronto joven el que practica justicia y no hace eso le podría añadir más días a su vida pero eso una mano es en peso eso es con lo que vas a vender evita si tú sabes que ese celular te ha dañado no lo vendas como bueno no te atrevas y si mire eso 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 me lo dejó a mí particularmente el dueño de la Apple dijo eso es para Jonathan piña lo encendiste dos veces y botó humo sabiendo tú estás dañando el honor de alguien que confió en ti hacer eso hace que te mueras joven te pasan cosas raras que nada más a ti te pasa se fueron los aménes entonces hay un montón de cosas hay un montón de cosas hay una peligrosa difícil de asimilar y es que por ejemplo hay un ángel ese yo le explicaba hablando de otro tema un ángel que aparece en primeras crónicas 21 y dice que en el versículo 15 el señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70 mil hombres el verso 16 el verso 17 que dice y David dijo al señor cuando vio al ángel que destruía ¿cuántos murieron? 70 mil hombres y David dijo señor mira oye eso vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en sus manos extendida contra Jerusalén entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubiertos de silicio esa es una historia larga lo que te quiero decir es lo siguiente David comete un pecado la consecuencia de ese pecado es muerte viene un ángel y mata 70 mil personas cuando lo mata David se arrepiente y dice señor perdóname yo fui y alzó sus ojos y vio al ángel con una espada desnuda en su mano y él dice no lo mate soy yo y el ángel ahí con su espada el escritor de creo que está en Samuel lo pone más drástico dice y la sangre le caía la espada un ángel que lleva 70 mil muertos David se arrepiente y el ángel se queda ahí como que no es con él yo pequé y el ángel se queda ahí en el último verso aparece un tipo llamado Gad un profeta y le dice a David tú no vas a convencer a Dios con eso de que tú pecaste ya él sabe tu corazón se requiere algo más para parar esta muerte y el tipo compra una era que está al lado de una finca y le levanta un altar a Dios y dice que le ofrece una ofrenda de paz al creador y cuando dice y el ángel de Jehová ordenó a Gad que diese a David que subiese y construyese un altar al Señor en la era de Ornan a buceo dale los últimos besos él subió compró la era que más dale rápido que más oye eso dale para atrás dale el que está anterior a ese el otro dale al 10 al 10 aquí ocurrió una locura lo vi ahora mismo mis ojos tan buenos el verso 10 se frizó ok bendito Dios sabe lo que le dijo el ángel David oye y donde fue que se fue ve y habla David y dile así ha dicho Jehová tres cosas te pongo a escoger de ellas una que yo haga contigo ahí que le dice Jehová toma control y mata gente entregó en la mano de tus enemigos y él dice no yo prefiero caer en la mano de Dios porque Dios tiene misericordia bueno Dios mata 70 mil personas y hay una sola manera que esa muerte para una sola David comprando una finca que se yo cuanta pieza de plata le dio una ofrenda grandísima a Dios el humo de la ofrenda sube y dice el ángel mete la espada en su vaina y se va volando otra vez una de las cosas que para plaga de muerte es cuando el tacaño Dios lo confronta con su dureza la única vez que se compara algo con Dios es a la riqueza ni el diablo es comparado con Dios en toda la Biblia dice nadie le puede servir a dos cosas a Dios y a la riqueza Dios lo que esté celoso diciendo o sirve a uno y es esclavo del otro o es esclavo de uno y le sirve o sea a los dos no lo puede servir porque la riqueza no es mala mientras no me domine si no si me puede dominar es una desgracia si yo la puedo dominar al servicio del rey de reyes es una bendición a mi vida que le hizo Dios a David agarra y dame pero eso no es locura eso fueron que si yo cuántas piezas de plata millones que valió eso cómprame esa era y dame una ofrenda y cuando él vio entonces dijo ahora me voy y hay gente que nunca en su vida se van a dar cuenta que hay plagas que no se le han ido de su vida por cosas que Dios te pide y tú no eres capaz de dar pero usted se sabe todo eso usted no porque de esa manera pastor es verdad ya yo lo sé uno tiene que nacer y morirse ya yo lo confirmé lo que no logro entender es porque de esa manera ok aunque suene duro de explicar Dios Dios no te garantizó la manera que te va a morir Dios te garantizó lo que va a pasar contigo después que te mueras repito Dios no garantizó que linda será tu muerte Dios garantizó que te va a pasar luego que te mueras esa es la razón por la cual número uno Jacobo según hechos 12-2 muere decapitado por órdenes del rey Herodo Pedro sufrió el martirio de Roma durante el reinado de Nerón y a petición del mismo lo crucificaron con la cabeza para abajo Andrés ese hay hasta un dicho de Andrés llegó a Mesopotamia en un viaje misionero y lo crucificaron y los extremos estaban transversalmente elevados en la tierra una locura lo descuartizaron Marco murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo máximo Santiago murió que era el hijo de Acevedo descapitado en Jerusalén por orden del rey Agripa Juan este fue el único que le fue un chismejor pero lo frieron como un salame escuchen el apóstol Juan que escribió el apocalipsis lo metieron en un caldero de aceite hirviendo sufrió quemaduras de altos grados y misteriosamente no se murió el único que pudo morir más tranquilo pero después Felipe azotado puesto en prisión después crucificado en Asia Menor Bartolomé era el primer ministro de la India introdujo el evangelio y vinieron unos radicales y lo mataron los fanáticos por la idolatría Tomás Didimo el mellizo el gemelo predicó el evangelio en partia y también en la India donde debido al enojo de los sacerdotes paganos fue atravesado con una lanza este tipo era hermano de sangre de Jesús lo matan atravesado de una lanza Luca el médico lo colgaron de un árbol de olivo los sacerdotes de Grecia Mateo atravesado también con una lanza en Etiopía todos podemos amanecer todos estos tipos todos Judas ahurcado Matías que fue bueno me va a ir bien porque botaron a Judas y me pusieron a mí le arrancaron la cabeza lo decapitaron a Pablo también le cortaron la cabeza lo que te quiero decir es vive tu vida con pasión con amor con seriedad y despreocúpate de la manera que te va a ir porque eso no está garantizado mis cálculos dicen mis cálculos dicen por ejemplo cuando a un judío se le quema una casa les roba le ocurre algo no bueno parece una paradoja y usted lo ve celebrando no hacen ni que una fiesta pero dicen gracias a Dios ¿por qué? porque según ellos un ticún es una factura del mundo espiritual que tiene que venir sobre ti por un hecho cometido dicen ellos que la misericordia de Dios cuando es buena evita que caiga sobre tu cuerpo sobre tus hijos y lo desvía sobre propiedades de manera que cuando ellos ven ¡prum! se quemó uno dice Dios mío que mala suerte ellos dicen gracias porque eso era para mí que venía y tú lo desviaste sobre algo físico y yo lo puedo recuperar no que me quitaron esto gracias porque yo merecía esto pero tú en vez de permitir que yo mis hijos sufran este golpe tan mortal tú dejaste que se llevaran ese carro que pasara esto así lo ve mis cálculos dicen que es muy probable que ahora usted está aquí en el Señor usted es un santo algunos de ustedes yo les puedo ver las alas y la uriola en la cabeza pero antes de tú venir aquí tú hiciste dos o tres vueltas bien difíciles y lo que Dios hizo fue que te libró todo este tiempo y el día que te iba permitió que te cobraran todas las facturas de una porque nadie se va en deuda de esta tierra usted oyó eso todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar todo que hace Dios que como tú sembraste mucha locura oculta que nadie sabía él te amó tanto que estuvo cuidando tu vida siempre diciendo que no me le traigan toda esa factura todavía que día es un cálculo personal que día él permite que te la cobren todas el día que te va porque como quiera te va morir acostado de un infarto y morir de que te vuele la cabeza es muerte igual y ese día yo digo que él dice páguenla toda pero se va limpio de aquí así que no cuestione porque los grandes de la Biblia Eliseo tú puedes creer que Eliseo murió enfermo Eliseo resucitando gente y orando por enfermo se muere enfermo los que estuvieron con el maestro de tú a tú viéndole la cara conversando con él que le atraviesa el lanza que le arranca la cabeza así que no se frustre de la manera que otro sea él estos tipos no tienen más méritos que los que andaban con el maestro cuando toca toca de la manera que sea ahora tú puedes estar seguro de algo tiene que convencerme para yo soltar esto porque no estoy muy convencido salmo 90 10 dijo Moisés los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molesto el trabajo porque pronto pasan y volamos siempre que viste alguien en la tierra que pasó de 80 aplicó honra a sus padres porque se pasó del tiempo establecido por el creador le añadieron más para cumplir su función el cielo le favoreció le cayó bien al cielo hicieron cosas maravillosas así que es duro lo que le voy a decir porque es un ser que uno ama todo el que pasó de 80 que usted tiene una depresión en un año que usted no se ha podido levantar porque se murió usted es un inconsciente porque ya pasó el tiempo que Dios estableció esto lo dice la Biblia esto lo escribió Moisés el Salmo 90 del 90 al 100 se le atribuyen a Moisés y Moisés dijo a partir de ahora todos llegaremos a 70 los robustos así que el peor de los casos 80 pero usted conoce gente de 90 por sus méritos por buscar el rostro del creador por honrar a sus padres porque ¿sabe por qué? porque ahí entra lo que yo llamo la transferencia ¿qué es la transferencia? eso es otro tema con otro perfil que Dios le dice al rey Saúl tu trono ha sido transferido a otro ¿sabe qué quiere decir? tú no habías terminado todavía pero te voy a cortar ¿por qué? porque él dijo algo atención mucha atención eso está me parece segunda de Samuel primera de Samuel 2 por ahí busquenlo 2.30 algo él dijo ¿tú te acuerdas que yo te había dicho a ti que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente? míralo ahí yo no estoy tan viejo por tanto el Dios de Israel dice así yo te había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente es decir una promesa Dios le dijo Saúl tranquilo nadie en tu familia le va a faltar este trono más ahora ha dicho Dios nunca haga yo tal cosa me arrepiento de decirte eso ¿por qué? porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco la honra corta promesa sobre tu vida la honra puede hacer que te despachen a qué hora despachan en esta escuela a las 3 de la tarde mándenlo a las 11 Dios dijo tú viste que yo te di una promesa que yo te iba a perpetuar en el trono si tumba eso eso no va ya porque yo hice yo solo voy a honrar a los que me honran así que tu deshonra hizo que yo cambiara los planes ¿qué dice ahí? ahí viene el problema porque hay que vivir una buena vida ¿qué dice ahí? tu trono será quitado y ¿sabes qué? se lo voy a dar a otro ahí viene el tema al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará ¿qué quiere decir eso? que hay uno que está cumpliendo sus funciones el cielo está agradado de él se va a ir y cuando se va a ir ¡hey! ¿qué pasó? no te vayas dame un brequecito ¿y por qué? es que le tengo que quitar este 10 años porque es un deshonroso no se porta bien no honra ni a Dios ni a sus padres ni a nadie y había mucho en su depósito había mucha riqueza y había mucho dinero quédate 10 añitos hazlo por mí que yo siempre he tenido consideración contigo entonces Dios le dice quédate un añito más dos, tres, cuatro porque yo necesito quitárselo a este y transferírselo a alguien ¿y a quién se lo voy a dar? ¿a otro deshonroso como él? no por eso dice al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene y sabe lo que ha pasado que hay un montón de gente que Dios ha tenido que añadirle vida de lo que se están portando correctamente porque hay tanta gente deshonrando padre a Dios y viviendo la vida loca que Dios ha tenido que irle quitando cosas quítame ese millón de dólares que yo le iba a dar a este quítame ese edificio ¿y qué hacemos? transfiérselo a esta gente que cree que busca que me honra que me respeta que cuida a sus padres así que estoy ahí ahí está el contexto que la Biblia dice la riqueza de los impíos está guardada para los justos es que Dios sabía lo que iba a pasar y lo que dijo fue vamos a transferírsela por eso yo estoy declarando que todo eso que están dejando los impíos que han deshonrado a Dios se te transfiera a ti se te deposite a ti se te transfiera para los tuyos que se te alargue la vida que Dios te dé salud que Dios te dé victoria que te dé capacidad inteligencia sabiduría que te entregue diseños de negocio que te entregue diseños de creación te dé creatividad te dé fuerza te dé vigor alguien diga amén 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 pónganse de pie conmigo por favor pónganse de pie un momentito por favor a su nombre sea la gloria quiero que se tome de la mano de ese hermano un momento gloria a tu nombre por siempre cuántos de ustedes han creído en la vida de Yeshua el Mesías cuánto creen que Jesús es su Mesías les tengo buena noticia Juan 11 dice verso 11 en adelante dicho estas palabras les dijo nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme él sanará pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto verso 15 y me alegro por ustedes oiga eso que bueno que se murió y me alegro de no haber estado allí para que crean más vamos a él le dijo Yeshua en el verso 25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente repito yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque usted oiga que se muera mentira va a vivir y el verso 26 dice y todo aquel que todavía no se ha muerto sino que vive pero cree en mí ahora en vida no morirá eternamente así que yo le digo a usted yo puedo decir abiertamente la muerte no tiene parte en mí ¿por qué? porque yo creo en el Mesías y lo amo a él y Yeshua dijo si tú crees en mí aunque te muera como quiera va a vivir así que la muerte falló conmigo no me va a poder tocar porque yo creo en él y al creer en él aunque esté muerto viviré y el que cree en él no morirá eternamente así que la muerte perderá su tiempo con muchos de ustedes solamente le podrá pagar los sensores aquí de la tierra pero tú despertarás a una mejor vida ahora entiendo por qué Dios dice es estimada la muerte de sus hijos estaré con él se acabará el dolor la tristeza la apatía se acabarán los dolores la envidia el celo así que si tú crees en él aunque te muera vas a vivir no le tienes que tener miedo a la muerte igual cumple tu asignación no te vayas de aquí hasta que no cumpla lo que te asignaron a hacer y mientras tenga que hacerlo hazlo con pasión con amor con carisma con carácter haz lo que tenga que hacer porque esa es tu porción en la tierra de los vivientes quiero que ahí con sus manos tomadas de las manos quiero que ore por su hermano en este momento quiero que desate una palabra sobre su hermano que está ahí dígale Señor no permita que se vaya sin haber cumplido su asignación Señor no lo dejes ir sin haber cumplido la asignación que tú tienes que tú tienes para él aleluya dale la capacidad dale la capacidad dale la capacidad dale la fuerza dale la unción dale la unción dale la unción dale la unción aleluya dale la capacidad dale la capacidad dale la capacidad dale la fuerza dale la unción para que cumpla su asignación en la tierra de los vivientes aleluya oiga esto porque viene un juicio sobre la faz de la tierra y mire lo que dice Apocalipsis 9.6 en ese juicio en aquellos días hombres buscarán la muerte y no la hallarán desearán morir pero la muerte correrá de ellos y no lo encontrará está diciendo la Biblia que van a venir van a venir unos tiempos en la tierra donde la gente va a decir necesito morirme y va a ir detrás de la muerte y la muerte va a decir no usted tiene que enfrentar un duro proceso ahí lo que quiere decir que cuando llega el momento hay que asimilarlo con valor con gozo nadie es más que otro Kobe era súper famoso pero ahí también murieron como nueve personas más valiosas también unos van delante otros van detrás pero cuando toca toca asegúrate que cuando te toque te encuentren cumpliendo tu asignación y que haya valido la pena porque ya Yeshua lo dijo si crees en mí aunque te mueras vas a vivir y creer en Él no es sentarte en un banco todos los días y levantar la mano creer en Él es servirle creer en Él es honrarle respetarle cumplir su obra Él le dijo Pedro tú me amas apacienta mis corderos no me digas que tú me amas sentado ahí ayúdame a cumplir esta asignación Pedro así que tú lo amas tú eres de Él entonces tienes que cumplir tu asignación voy a orar este tema puede durar un mes ¿qué hacen muchos hechiceros? hechiceros usados por las tinieblas lanzan maldiciones lanzan palabras David dijo sobre mí echaron iniquidad la iniquidad no es palpable es una dimensión es una brujería echan iniquidad David dijo estuve en valle de sombra de muerte no es la muerte es una oficina central antes de la muerte y me di cuenta que esos tipos de brujería para matarte no te pueden llevar antes de tiempo pero te meten en unos procesos mortales estoy hablando de un ungido llamado David diciendo sobre mí echaron iniquidad estuve con los que ya estaban muertos se sentía muerto en el pozo de la desesperación en el lodo cenagoso en el valle de la sombra de muerte es decir David dijo no me lograron matar pero todos esos diseños de muerte me amargaron la vida y yo voy a orar por usted y por sus hijos y voy a anular y a reprender todo diseño que se esté lanzando sobre ti los tuyos de muerte de miseria todo lo que quiera destruir tu vida toda maldición lanzada no tengas temor aquí y los que están a través de las redes porque en cuestión de un minuto voy a lanzar una palabra sobre ti y tu vida va a dar una transición histórica cuando todo ese augurio de maldición se rompa y se vaya tú verás cómo te vas a ir conectando con todo lo que Dios dijo y le vas a encontrar sentido a la vida y se te van a dar los negocios y vas a tener salud y vas a tener victoria si está listo para recibir esa palabra salga corriendo venga páreseme aquí al frente porque suelto esta palabra y nos vamos no se mueva nadie por favor estoy utilizando la autoridad que tú me has dado poniéndote por medio de los méritos de Yeshua jamás y estoy hablando sobre esta gente que está aquí y los que me miran a través de la internet el mundo está en conflicto muchos augurios mucha brujería mucha santería mucho espiritismo muchas maldiciones hay gente que está siendo expuesto a maldiciones hay hombres sanguinarios almas bajas simiente de caín que están lanzando palabras contraria algunos de ellos lo han maldecido algunos de ellos le han dicho cosas horrorosas pero yo vengo con toda la autoridad del Dios de Israel y estoy ordenando que se deshaga todo plan de las tinieblas estoy cancelando toda brujería lanzada sobre ti estoy cancelando los efectos de la yingara del ojo malo estoy cancelando los efectos de la yongara de la lengua mala estoy declarando que queda sin efecto toda maldición lanzada sobre ti toda iniquidad lanzada sobre ti toda mentira todo augurio contrario todo efecto de celo y de envidia toda gente con corazón duro torcido hablando sobre tu vida sobre tus hijos sobre tu ministerio queda roto queda cancelado queda anulado estoy cancelando la antesala de la muerte la sombra de muerte los lugares de los chacales las habitaciones de violencia que habla la Biblia reprendo todas esas dimensiones sobre la vida de tus hijos reprendo lo que es el lodo cenagoso reprendo el pozo de la desesperación reprendo la depresión reprendo los hoyos profundos en los que están cautivas algunas almas y estoy ordenando que se abren las cárceles del alma se abren las prisiones del alma llevo cautiva toda cautividad fuera maldiciones fuera brujería fuera todo lanzamiento contrario al contrario los bendigo con larga vida declaro que vivirán larga vida que les irá bien que serán próspero la bendición de Dios sobre ti eres bendecido morirá de vejez honrarás te comportará correctamente tendrás victoria te irá bien prosperarán tú y tus hijos andarás del hecho delante de Dios Dios sana tu corazón Dios te levanta Dios te equipa te capacita recibelo en el nombre del Señor recibelo el Señor el Señor te oiga el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario desde Sion te sostenga haga memoria de tus ofrendas acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón cumpla todo tu consejo ata tu familia a la vista de Yeshua toda tu familia reconocerá al Mesías Salvador como su Señor todos los que están entenebrecidos todos los que están ciegos se les revelará la vida de Yeshua tus hijos son guardados de enfermedades de plaga de peste de virus tú y los tuyos son guardados en tu casa y protección así lo estamos declarando Dios te esconde en su presencia te irá bien en el trabajo te libra de un adversario implacable te libra de un mal amigo te libra de un mal vecino te guarda de todo plan toda elaboración de las tinieblas por abajo toda elaboración todo truco toda trama en tu contra se rompe se deshace se quiebra se anula todo augurio en el nombre del Señor el Señor te defiende en la corte el Señor te da victoria el Señor pelea tu pleito el Señor defiende tu pleito recíbelo 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 el Señor Gracias por ver el video.